¿Qué es la experiencia de los bolsones comunitarios de verdura? Bueno, me pidieron que más o menos contara, o la había sido nuestra experiencia en cuanto a los bolsones comunitarios de verdura. Es muy difícil poner todo lo que se vivió y se sintió en ese momento en palabras. Desde el momento en que Julieta y Tomás nos cuentan de este emprendimiento, de estos bolsones, que esta agrupación de productores de Sauce Chico y de Colonia La Merced donan a distintos barrios, a distintas familias con necesidades, mujeres que trabajan en la iglesia de Loma Paraguaya, dijeron que sí enseguida, que a ellos les encantaba la idea, pero ellos lo que propusieron fue ponerles un valor económico para que fuera un ida y vuelta de una ayuda, que la ayuda no fuera solamente hacia ellas y hacia el barrio, sino que también fuera una ayuda para estos productores, que también están atravesando un momento económico muy complicado. fuimos al lugar de acopio, éramos muchos, a ayudar a armar los bolsones, llevamos todos los bolsones súper completos de verdura a la plaza del barrio, y cada cual que había pedido un bolsón, todo aquel que había pedido un bolsón se fue acercando a la plaza. Ese fue un momento de compartir, un momento de interactuar, fue un momento de generar vínculos nuevos, a buscar su bolsón de verdura, y también fue un momento en el que pudimos compartir un poco de la palabra, de las actividades, fue de todas las maneras en las que la podamos mirar, fue una actividad enriquecedora. La verdura no es igual que la fruta, no son alimentos prioritarios, no están dentro de una dieta. Hay muchos chicos en este barrio que no consumen verdura. Bueno, estoy acá para contarles una experiencia, en que comenzamos en el barrio de Loma Paraguaya, la iglesia metodista del barrio de Loma Paraguaya. Allí, entre los hermanos y hermanas, tenemos hermanas que son madres, ellas viven en el barrio al lado de Loma Paraguaya, un barrio ser comunidad, y comprometidas con ese amor de madre. Nos traen esa preocupación de las dificultades que estaban teniendo muchas familias para llevar el plato a la mesa. Y especialmente en la pandemia se ha hecho muy difícil. Conocíamos en Bahía Blanca también un grupo de productores hortícolas, son productores de un lugar cercano a Bahía, que se llaman productores de sauce chico, en Colonia La Merced. Ellos, también impulsados por su gran generosidad, no solo se organizaron como un grupo de productores, porque vieron que no les convenía vender por separado al mercado de acopio, como pasa en todos los lugares del país, sino unirse entre ellos buscando la ayuda mutua. Y esta ayuda mutua también los llevó a ofrecer bolsones solidarios en la pandemia, también comprendiendo la situación. Cuando compartimos que existía este grupo de productores que hacía esta tarea con los hermanos y hermanas de la iglesia, aquí especialmente ellas nos dijeron que hay que hacer esto, y hay que ver cómo facilitar la llegada de sus bolsones a este barrio. Y fueron ellas quienes guiaron todo el proceso, las planillas las manejaron ellas, conectamos la iglesia del centro, que eran quienes tenían acceso a vehículos, y ellas pudieron ofrendar su vehículo para transportar a la gente hasta el lugar donde se armaron los bolsones. Y ahí junto con los productores se armaron los bolsones y luego se llevaron a la plaza también en estos vehículos. Y allí las madres conociendo también cada situación nos decían a esta familia no va a venir porque no tiene ni siquiera un centavo, pero llévenselo igual. A esta otra vayan y vean si ya hizo la denuncia por tal situación, quizás no está porque está en la comisaría, pero déjenle el bolsón porque lo va a necesitar para sus hijos, hijas. Ese amor de madre que nos inspira, que nos recuerda a ese amor de Dios, nos parece importantísimo compartir esta experiencia para que se replique en otros lugares del país. Creemos que esto es también llevar justicia, amor, paz y bien, facilitando esta ayuda mutua que nos sale de manera amorosa, sin pensarlo, que muchas veces ponemos más trabas que no son necesarias y que ese amor está a disposición de todos, de todas. Los productores hortícolas, familias agrícolas, pequeños productores, existen en todo el país y también con esta generosidad que da el amor a la tierra. Así que les invitamos a todas las iglesias a ser facilitadoras de estas redes de ayuda mutua donde todos ganamos. Están invitados. Están invitados.